Baile, alegría y diversión fue lo que expuso Milena Bolívar para lograr el título para Barranca Bermeja en la Maratón Nacional de Aeróbicos. Es muy importante hacer esa representación de Barranca Bermeja en una ciudad como Armenia, que está tan bien ubicada en las maratones de aeróbicos. Es una ciudad que lleva más o menos 12 años realizando esa maratón año tras año y pues traer este título en la categoría élite en primer lugar es un logro muy importante para la ciudad. Fueron más de 200 deportistas en cuatro categorías, los cuales lucharon por el título. Las categorías se dividen entre básicos o novatos, intermedios, avanzados y élite. Élite pues ya somos los que hemos ganado en otras competencias a nivel nacional o que somos instructores de ya mucho tiempo y trayectoria. Las competencias se cumplieron en Armenia durante el fin de semana pasado y fueron cuatro las modalidades. El evento duraba cinco horas, se trabajaron disciplinas como los aeróbicos, rumba, fitcombat, danzica, que son disciplinas o modalidades que están muy fuertes en algunas regiones del país. Ya son varios títulos los que tiene Milena Bolívar en su carrera deportiva. Esta de Armenia es la primera vez que iba y pues primera vez que gano pues obviamente ya he ganado en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga y acá en Barranca. O sea ya no, yo voy a una competencia y no es que a ver qué aprendo, no, pues aparte de aprender también voy con la exigencia de ganar. Ahora ella se prepara de nuevo con sus movimientos, destreza y ritmo para dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja. Ahora ella se prepara de nuevo con su carrera deportiva.